Perdimos el rumbo, soñando con los ojos despiertos Fuimos niños siendo grandes, fingiendo todo el tiempo Inocencia, la conciencia la recuerdo Añoro poder abrazar a los que quiero Deseo tantos pensamientos, miles Sería fácil jugar sin saber lo que uno vive El tiempo lo que a uno define Esto es solo una vida y entre lamentos la vives Dice, de esto se trata la vida De perderse hasta encontrarse con uno mismo Mirarse al espejo y preguntarse qué ha sucedido Que ya nada volverá a ser lo mismo Lo juré tantas veces y volví a caer al abismo Cansado de las decisiones, de las acciones De los problemas y no encontrar soluciones Solo agradezco poder hacer mil canciones Un día más de vida y no vender mis ideales Leales mi equipo sabe, no pierdo mi tiempo Al hacer lo que para mí vale Que hablen esos perros que ladran pero nunca nada hacen Del under de resistencia haciendo mi arte Leales mi equipo sabe, no pierdo mi tiempo Al hacer lo que para mí vale Que hablen esos perros que ladran pero nunca nada hacen Del under de resistencia haciendo mi arte Representando a los que de verdad hip hop hacen A ese grafitero que siente su arte A ese big boy que de verdad siente su arte A ese DJ que de verdad siente su arte A ese en sí que ama lo que hace A ese en sí que ama lo que hace De esto se trata la vida De perderse hasta encontrarse con uno mismo Mirarse al entrego y preguntarse ¿Qué ha sucedido? Que ya nada volverá a ser lo mismo